Queremos mejorar la competitividad empresarial de las empresas andaluzas. Tenemos que empezar a integrar este tipo de tecnologías porque el futuro es colaborativo. Los co-bots son robots colaborativos, son robots que tienen seis ejes de libertad y pueden trabajar codo a codo con el operario sin tener ningún tipo de vallado de seguridad. Ocupan muy poco espacio, en la mayoría de instalaciones no llegamos a los dos metros cuadrados y pueden trabajar codo a codo con el operario y en caso de impacto bloquean porque previamente lo hemos limitado con fuerza y potencia. Esa es la gran diferencia con los robots industriales que ocupan muchísimo espacio y tienen que estar vallados y las integraciones son mucho más complicadas. Tradicionalmente las industrias que han instalado este tipo de tecnologías suelen ser las industrias de automoción, pero poco a poco cada vez se van integrando en prácticamente la totalidad de la industria y en prácticamente casi todos los sectores. Es decir, sector de alimentación, sector del metal, sector de pintura, sector de la madera, sector de embalaje, prácticamente cualquier proceso susceptible a automatizar. Antes era todo el sector de automoción y ahora prácticamente se puede instalar en cualquier tipo de aplicación y en sector. Pues la implantación de los coos en Andalucía actualmente lo están realizando empresas de gran tamaño, grandes empresas, pero poco a poco cuando vamos enseñando, mostrando este producto a las pymes, pues se están dando cuenta del potencial que tiene y el gran desarrollo que puede tener dentro de sus procesos industriales, dentro de las pequeñas empresas y la verdad es que lo están recibiendo con agrado todo esto y están incorporando robots a esta tecnología.